Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos, con todas las noticias del municipio. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere en la siguiente nota a los operativos de tránsito y control vehicular realizados durante el fin de semana largo. Sí, efectivamente, desarrollamos durante este fin de semana largo un amplio operativo de seguridad pública en prevención del tránsito, del fluido vehicular, y haciendo hincapié en la concientización y en el control de motovehículos y vehículos en tránsito en distintos puntos de la ciudad, porque tratamos de adoptar esta nueva modalidad de llevar los operativos a los barrios, se hicieron sobre la calle San Martín, sobre la calle Alsina, sobre la zona céntrica y sobre los barrios, con este tendiente el objetivo del operativo, a lograr tener un control sobre el tránsito vehicular y concientizar sobre la utilización de casco y la documentación en regla, acorde a la ley nacional de tránsito, a la ley provincial de tránsito. Las infracciones que fueron constatadas, las que se podían solucionar, se solucionaron mediante la educación, que vayan a buscar el casco, que vayan a buscar la documentación y podían retirar el motovehículo sin el aspecto represivo de la multa, sino desde el aspecto de la concientización y la educación, y bueno, las cuestiones que eran no subsanables desde este punto de vista fueron labradas actuaciones contravencionales y se dio intervención, obviamente con la incautación de motos y de los vehículos correspondientes, dándole intervención al juez de faltas municipal, que toma intervención en toda la modalidad que tiene que ver con el tránsito, con la ley nacional de tránsito. Son operativos dinámicos, semidinámicos y fijos, en distintos puntos, en distintos horarios, son sorpresivos, y lo que tiende es a marcar una mayor presencia policial en los barrios, en la vía pública, volcando y optimizando la mayor cantidad de recursos que tenemos, siempre en beneficio de la tranquilidad de la localidad. Estamos, obviamente, haciendo hincapié en los accesos, para que la gente que no es del medio y ingresa a esta localidad, vea una mayor presencia policial en la vía pública, este gran incremento de personal policial que tenemos de a pie en las plazas para recuperar los espacios públicos para nuestros jóvenes, y todas estas circunstancias y optimización de recursos que venimos hablando, es nada más y nada menos que plasmar el plan integral de seguridad que llevamos a cabo y que llevamos adelante para beneficio de toda la comunidad, para que estemos todos más tranquilos, que estemos en paz, siempre con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y haciendo hincapié en que el personal policial que trabaja en esta dependencia tome conciencia de la oportunidad que tiene, que es inestimable de poder cuidar a su propia familia. En ese sentido, estamos labrando las actuaciones correspondientes para subsanar cualquier situación que veamos, labrar las actuaciones judiciales correspondientes si era motivo, alguna investigación a esa circunstancia, y marcando una mayor presencia policial y optimizando los recursos, tratando de volcar todos los recursos que tenemos, la mayoría de los recursos que tenemos, a la vía pública y a la prevención de los delitos y las faltas en todas sus modalidades. Se labraron infracciones de motovehículos y de vehículos que quedaron a disposición de faltas municipales a los fines de subsanar las irregularidades que fueron constatadas, pero por ahí lo más puntual de este operativo que efectivamente lo empezamos el día viernes y lo culminamos en el día de la fecha a las 6 de la mañana, es que el resultado desalentó cualquier presencia no grata en el pueblo, porque en los accesos esto desestimó que cualquier situación que se pudiera volcar con personas que sean ajenas al medio y venían con algún tipo de actitud delictiva, se vea desalentada y se logró además poner a disposición de la justicia una persona el día viernes que presentaba un pedido de captura activo por comercialización de estupefacientes, el cual fue puesto a disposición de la justicia y regularizada su situación procesal, por lo cual el resultado al criterio y operativamente evaluado ha sido muy positivo. En tanto y en cuanto podamos seguir disponiendo la mayor cantidad de efectivos policiales volcados en la prevención, en la faz preventiva, en la vía pública, lo vamos a regularizar y lo vamos a hacer transpolar en el tiempo, siempre acorde al plan integral de seguridad que fue presentado, que hablaba de eso, de una mayor presencia policial, volcar los recursos, optimizar los recursos que contábamos, tener la mayor presencia policial en los barrios, caminando, en las plazas, y darle seguridad y tranquilidad a esta comunidad que se lo merece. Logramos, la verdad, a título personal estoy muy conforme, veo que el personal policial responde a la temática de trabajo que hemos planteado, siempre le pedimos desde el primer día trabajar acorde a derecho, tener conocimiento de la función profesional que tiene la policía, porque en ese aspecto, y a eso apuntamos, a que la policía sea profesional en el desarrollo, que adquiera los conocimientos, que agilice su capacidad intelectual, para obviamente que estas cuestiones que son beneficiosas para el ser humano en forma individual, sean volcadas en forma colectiva para el bienestar de la comunidad toda. Entonces, muy conforme desde ese punto de vista, porque vemos que el personal policial recepta las correcciones o las modificaciones o las perfecciones que uno hace, siempre obviamente en pos de una mejor relación laboral, una mejor presencia policial y que la comunidad se sienta por lo menos respaldada y segura desde el accional de su policía. En ese sentido, estoy muy conforme, porque veo la respuesta del personal policial y creo que eso también repercute en ellos mismos, que trabajan de otra forma, predispuestos con mayor presencia policial. Obviamente siempre sabemos que somos seres perfectibles de modificar cuestiones que haya que modificar y en ese camino vamos a estar tratando de modificar siempre buscando rozar la perfección. Lo hemos ido acotando a que todos tomen conciencia de que esto no es solo un aspecto netamente policial, en lo que es la nocturnidad, el desarrollo social, el desarrollo del ámbito de cada uno, donde tiene injerencia cada uno como integrante de la sociedad, tienen que tener cada uno la responsabilidad que le compete y en ese sentido cada uno tiene que tratar de hacer bien las cosas para que repercutan en el bienestar de la comunidad. Entonces, tratamos de marcarle la pauta a todos los actores que tienen que ver con la nocturnidad para decirle que nos manejamos dentro de este aspecto, dentro de lo que es la ley de nocturnidad de la provincia de Buenos Aires, con el tema de ser responsable y tomar conciencia del consumo de alcohol, si el que maneja, el que es conductor, que tenga bien entendido que está llevando a sus amigos, a sus personas de sus afectos para evitar cualquier tipo de accidente que podamos, por lo menos desde este punto, con la concientización y la educación, tratar de prevenirlo. Así que la noche está bastante controlada, lo que no quita de que en algún aspecto siempre se pueda hacer hincapié o mejorar o profundizar las acciones, pero nosotros desplegamos cada fin de semana estas acciones preventivas de control de tránsito, de alcoholemia y demás, para que obviamente toda la comunidad esté más tranquila. ¿Algo que querías agregar? No, llamar a la población, agradecerle lo que venimos hablando y pregonando desde hace casi seis meses, que llamen a la policía, que confíen en su policía, que la calidad de respuesta que se va a dar es la que nosotros estamos, por lo menos sabemos que estamos consustanciados en dar y si hay alguna cuestión perfectible la vamos a solucionar. Estas gestiones de puertas abiertas, estamos abiertos a los requerimientos de la comunidad y hacerle hincapié en que llamen ante cualquier eventualidad a los teléfonos al 421-013 y 421-115, cualquier anomalía, situación que ellos vean que no es acorde al bienestar normal de la comunidad, que llamen, que vamos a tratar de darle la calidad de respuesta inmediata que la situación lo amerite. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas, ante cualquier duda comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas, Viví Maipú en Verde. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, módulo verde, gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, módulo verde, gestión Matías Rapalini. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El sábado 25 se llevó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal una jornada de talleres destinada a los niños que concurren al Centro de Actividades Infantiles, patios abiertos y Centro de Actividades Juveniles. Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy, sábado, en el Centro de la Cultura, con la licenciada Clara y la licenciada Magdalena, que son licenciadas en Psicología. Ellas trabajan con el proyecto Aulas Conscientes, de Dirección de Política Socioeeducativa. Hoy se presentan acá, en Maipú, para darnos un taller. Primeramente en la mañana estuvieron dando un taller para los nenes, de los programas Patios Abiertos y Centro de Actividades Infantiles. Y ahora a la tarde nos van a ofrecer una capacitación para todos los docentes y personal que quiera tratar sobre temas de educación emocional con niños y adolescentes. Yo les voy a pasar con ellas para que les expliquen más profundamente de qué se trata todo este tema. Y quería agradecerles por estar presente en Maipú, por habernos acompañado. También a la señora Miriam Guizondo, que es la Coordinadora Regional de Políticas Socioeeducativas. Y también al municipio de Maipú, que está presente siempre, cada vez que nosotros necesitamos ayuda, prestándonos el Centro Cultural. La señora Lónera Termi, la secretaria de Gobierno, nos estuvo acompañando hoy a la mañana de taller. Y ahora también está presente con nosotros acá en la capacitación. Bueno, los decos con las chicas que les van a explicar todo. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Clara Daurian. Ella es Magdalena. El coro. Somos Aulas Conscientes. Es un proyecto educativo que trabaja meditación con los niños de 3 a 18 años. Y trabajamos también valores. Hoy a la mañana trabajamos en un taller con chicos de 5 o 6 a 12 años. Estuvimos trabajando educación emocional. Básicamente lo que es la conciencia emocional y cómo expresarlas y cómo regular las emociones de una manera asertiva. Y hoy vamos a trabajar una capacitación. Sí, así es. Bueno, ahora por la tarde vamos a hacer una capacitación con los docentes sobre inteligencia emocional y educación emocional. Y, bueno, lo que vamos a intentar es complementar la actividad que hicimos por la mañana, brindando recursos para que los docentes puedan utilizar en las aulas o en el ámbito en que se desempeñe. Bueno, básicamente agradecer al municipio de Maipú, que siempre nos atiende y nos trata muy bien. A Manuela, a la Secretaria de Gobierno. Y agradecerle a las chicas por la buena predisposición y porque, bueno, han apostado a nuestra región. Primero comenzaron en Ayacucho y ahora acá en Maipú. Así que agradecerles a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.